Para escucharnos en diferido en podcast, escribir Dialogando con Latinoamérica Streaker y te aparecerán nuestros programas o pedir la amistad a nuestro perfil Facebook Dialogando con Latinoamérica. Entonces, Dialogando con Latinoamérica Streaker o la amistad a nuestro perfil Facebook. L'información del México en la lengua italiana. Detenidos tres de los autores del masacre de Iguala. Las fuerzas de seguridad federales mexicanas han arrestado a Iguala a tres presuntos miembros del cartel Guerrieri Unidas involucrados en la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa, asesinados y luego arruinados en una descarga. La Comisión Nacional de Seguridad informó que los detenidos son Bernabé Sotelo Salinas, Cruz Sotelo Salinas y Mauro Taboada, detenidos por los trabajos de identificación, localización y detención de los autores materiales y de los mandantes en la tragedia venida el 26 de septiembre del 2014. Los dos primeros habrían recibido en consejo los jóvenes de parte de los elementos corruptos de la Policía Comunale de Iguala, señaló Renato Sález, titular de la Comisión Nacional de Seguridad, que enoltre dice que Cruz Sotelo Salinas era presumiblemente el encaricado del armamentario del grupo. El tercero sarebbe involucrado en el asesinio de Julio César Bondragón, que ha estado una de las víctimas fatales. Aquí elementos corruptos de la Policía Comunale, a la orden de la Lora, sindaco de Iguala José Luis Abarca, habébanos parado. Contro el estudiante de Ayotzinapa, la noche del 26 de septiembre del 2014. Y ahora sí, ahora nos vamos al aeropuerto de México, al ICM, el aeropuerto Minutos Juárez, a tomar el avión para volver a la ciudad eterna, a Roma. Dale, vamos a la ICM. El aeropuerto Minutos Juárez, ¡Sí! ¡Sí! Sí, volvimos a la ciudad eterna, a la gran belleza. Volvimos a Roma. En Roma son las 2.41. Hace 8 grados y el cielo está parcialmente nublado. Hemos llegado al fin de nuestro viaje de información y música por las fascinantes y contradictorias tierras latinoamericanas. Y ahora sí, vamos al cierre. Y de este momento a otro te diré que tengo que dejarte otra vez pero estaré en los puntos hasta el amanecer. Yo tomo el tren que sale a la hora 16. Esto ha sido Habíamos Trasmeso Dialogando con Latinoamérica Música e Información Latinoamericana Música e Información Latinoamericana ha creado y conduce el flaco Alberto Polinori Gracias por viajar con nosotros Gracias por haber viajado con nosotros Dialogando con Latinoamérica Vuelve y te espera Torna y te aspeta El miércoles próximo en su nuevo horario Mercoledí próximo en el nuevo horario 23.50 23.50 Aquí, 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 a Radio Roma Futura punto id Entonces, a la hora Hasta el miércoles a las 23.50 A Mercoledí a las 23.50 Que te vaya bien Chao Música 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 Que tengo que dejarte otra vez Música Pero estaré en los juntos hasta el amanecer Yo tomo tren que sale a la hora 16 Música